La oposición del Consejo Municipal presentó una moción con el fin de que se incluyera en el presupuesto 2023 Recursos Económicos para la Creación de la Banda Municipal del Cantón de Pérez Celedón Precisaron que el Cantón cuenta con una gran cantidad de bandas municipales esparcidas por los 12 distritos Busca de alguna manera saldar una deuda que se tiene con la cultura y con el arte del Cantón Diversos cantones tienen bandas municipales y algunas hasta han participado en el Festival de las Rosas Creo que es en enero, primero de enero de cada año Y este cantón no tiene nada de eso Vemos una gran cantidad de bandas en el cantón, vemos una gran cantidad de bandas en los colegios Y con el apoyo de los padres o el trabajo y demás Pensamos que una banda hace falta en este cantón Y que le dé identidad y cultura y cohesione el ser generaleño también Son muchos, muchos los habitantes de este cantón Que estamos esperando desde hace mucho tiempo y añorando La conformación de esa banda municipal Que le dé identidad a este cantón La propuesta no recibió el apoyo de los nueve regidores Solo de los cuatro de oposición Por lo que se tomó la decisión de enviarla a la Comisión de Cultura De acuerdo con el presidente municipal, la propuesta se presentó años atrás Sin embargo, quienes estaban a cargo no le dieron seguimiento y prácticamente quedó abandonado Este proyecto y al final yo creo que no duraron ni dos reuniones y dejaron todo votado Y nosotros anuentes Pero la razón por la que no lo votamos es para poderlo mandar a la Comisión de Cultura Le va a llegar a, creo que Don Olding está en la Comisión de Cultura Doña Machi está en la Comisión de Cultura Para que indaguen un poquito más Vean todo lo que más se puede hacer Y traigan un dictamen Para ver qué se puede hacer Ahora queda esperar el dictamen de la Comisión de Cultura Con respecto a este tema ¡Gracias! ¡Gracias!